¡Gil! ¡Suscríbete como la gente la próxima! ¡Gil! Tenemos media hora, o sea que son la una, hasta una y media trabajamos todos los días. Mejor vamos a ponernos a leer algo Usted sabe, la comisión de diarios y revistas nos da 15 mil pesos por día Yo sube, no sé en qué gastado, porque los diarios de este país no se pueden leer, me tuve que... Mundo Uruguayo, revista antigüedad Yo tengo la revista de Brigada Cola Lo conoce de los noventa, aguante Brigada Francachila y su banda No me diga que tiene Franchel, gano el Oscar Gano el Oscar, es verdad, bueno, leamos un rato Pero despacio, porque... Lo único que va a ganar el Oscar, porque la intendencia no gana Si están muertos con el Oscar Vamos a meter un pie como para irnos con una carcajada, si vamos a leer porque sabe que este trabajo es agotado. Le voy a leer un chiste Un hombre llega a un pico nevado con una mujer y le dice al fin solo y atrás parece un Yeti Ahora entiendo todo Ahora entiendo todo Me encantan los finales Vos tenés algo, todos tenemos un yulce Pero el polo tú es un poquito más Señoras y señores, siguen noticias desastrosas hoy, mañana les prometemos tal vez sean un poco mejores, volveremos tempranito cuando canta ¿Quién? Gardel Gardel, aquí el reporte Reporte descomunal Exacto, a las 11, nos vemos, chao Subtitulado